Sous-titrage ST' 501 Ya no conoces un sueño Efectos en una mano Sensación de humildad Que al acampar del cuerpo y alma Ya no comienza el sueño Sentir de las olas que llaman Canciones de calor El ruido de las olas me llaman Y el tranquilizador El viento se muera nada más Sensación de bienestar Que al acampar del cuerpo y alma Ya no comienza el sueño Cuántas horas me faltará Desde este viaje Que al destino marcharé Atravesando ciudades Navegando por la tierra El ruido de las olas me llaman El ruido de las olas me llaman El ruido de las olas me llaman Gracias.